¿Qué es la paz? Es muy fuerte y quería preguntarte cómo emergen o cómo discuten, digamos, con las nociones de paz o de impunidad en relación a la paz o a qué sujeto interpelan desde tu construcción política. Bueno, primero que todo, muy buenas noches a todos, a todas. Gracias por haberse acercado a escucharnos, a todos y a todas las personas que estamos aquí queriendo soñarnos un continente diferente. Pues digamos que contestarte a la pregunta de la paz sin hablarte de las dimensiones de la guerra en Colombia casi que sería un imposible. Nosotros crecimos en unos años muy difíciles y crecimos y florecimos de alguna manera contra todas las adversidades. Tenemos unos saldos que realmente aterrarían a cualquier democracia del mundo. Estamos hablando de que solamente entre 1985 y el 2011 las cifras nos hablan de más de 8 millones de desaparecidos, más de 10 millones de víctimas, miles de masacres, 80 mil desaparecidos y digamos un mapa trágico que nos ha tocado a todos en la fibra más profunda. Ha tocado a la gente que ha estado en condiciones de poder, a las familias oligarcas, a todos los sectores sociales, a los sectores populares, a los muchachos en los barrios, a las madres. Y esa posición ha obligado a que la sociedad colombiana empiece a pensarse de una manera diferente. La paz se ha vuelto un elemento fundamental, pero que va más allá de la firma de dos fuerzas que se han enfrentado históricamente, sino que la paz nos convoca a construir una nueva sociedad y la posibilidad del encuentro entre los colombianos y las colombianas. Nosotros además cargamos con el título de ser el segundo país más desigual del mundo. Y en medio de todo eso han ido aflorando expresiones de resiliencia y de resistencia profundamente conmovedoras. Y son los lenguajes que ha encontrado el corazón y que ha encontrado la vida para poderse expresar en un país donde la posibilidad de ser diferente y de pensar distinta es aniquilada. Justo hoy fue asesinado el líder 127 de este año en Tumaco, Nariño. Quiere decir que cada dos días un líder social en Colombia es asesinado. Esto nos ha llevado a una profunda reflexión y es por un lado cómo estamos defendiendo la vida en su sentido más amplio y en el sentido más profundo, sino además qué es lo que se está asesinando en Colombia. En Colombia se están asesinando los nuevos liderazgos. Eso quiere decir que cualquier germen de transformación, de reivindicación, de resistencia y por lo tanto de supervivencia es asesinada en Colombia. Yo soy una convencida de que casi todos los líderes que han asesinado, a pesar de que no hay información, están más o menos entre los 18 y los 40 años, lo que habla de una nueva generación de liderazgos y por lo tanto la imposibilidad de que en Colombia se sigan manifestando expresiones diferentes. Ha habido un recrudecimiento desde que pasamos la segunda vuelta y las personas que nos acompañaron en campaña, coordinaron la campaña, también están siendo amenazadas y asesinadas. Pero pese a todo ello nosotros hemos convocado al ser humano, nosotros no le estábamos hablando a los líderes de los partidos, nosotros no estábamos hablándole a las maquinarias tradicionales y aunque le hablábamos a los movimientos sociales, estábamos convocando a las ciudadanías libres, estábamos convocando a los espíritus autónomos, es decir, a aquellas personas que por encima de los partidos se están cuestionando su lugar y su papel en el mundo. Nosotros hemos querido generar un proceso de empatía con nuestro pueblo y el proceso de empatía y de diálogo directo pasa por generar espacios de irreverencia, hemos querido ser irreverentes, hemos querido convocar a la alegría, hemos querido convocar a la esperanza y hablar del amor en medio de la política. Eso suena un poco y si le sumas el ambientalismo pues crearía como un espíritu un poco hippie, la gente diría, pero estos de qué están hablando, nosotros estamos hablando de que queremos generaciones que puedan crecer desde el amor y que nuestros niños puedan formarse en espacios menos agresivos, es decir, donde la vida y su futuro pueda ser defendido y eso implica hablarles desde la ternura también y hablarles a la ternura en un país en guerra, de entrada es una posición herética y eso nos obliga claramente a estarnos reinventando constantemente. Hemos hablado de que la vida supera a veces las discusiones de género y nos lleva a pensarnos la vida en el sentido más amplio y nos obliga a recuperar desde la memoria, plantearnos posibilidades de diálogo distintas en el futuro y también nos habla de la necesidad de la renovación generacional, es decir, que los procesos no se acaben con nosotros. Si de algo nos ha hablado la tragedia colombiana es que ha sido casi que a veces imposible que esos relevos puedan darse, lo que nos ha obligado a pensar constantemente cómo mantenemos preparada a la gente, cuál va a ser el siguiente, cómo dejamos que los procesos no mueran para que con la muerte de esos procesos muera nuestra propia dignidad. Entonces, lo nuestro es un levantarse constantemente y levantarse desde los lugares que ellos no han podido asesinar. Nosotros no somos sus iguales, jamás seremos sus iguales y estaremos ahí defendiendo la posibilidad de la alegría y de la vida en Colombia. Eso, sólo para terminar, me recuerda en el Pacífico colombiano cuando las comunidades en medio de un proceso de resistencia inmenso decían, vamos pueblo carajo, porque el pueblo no se rinde. Nosotros no nos rendimos, seguimos constantemente comprometidos con una Colombia que le hable a América Latina y le hable al mundo desde los lugares que ya no son comunes, que parecerían, pero que hoy no son comunes. Entonces, hablamos del amor, hablamos de la esperanza, hablamos de la posibilidad de pensar en una política que no sea miope, es decir, que podamos proyectar nuestra visión, nuestra forma de vida, nuestros modelos políticos y económicos, no a cinco ni a cuatro años, sino a 20 o 30 años, porque muy seguramente todas las personas que están en esa mesa en 20 años seguiremos siendo interlocutores políticos y por lo tanto pioneros y abriremos camino para quienes vienen detrás. Si no abrimos camino para los que vienen atrás, creo que no hicimos absolutamente nada. ¡Gracias!